La siguiente obra es «In Quilomni» de Tomastán. Es un extracto del Evangelio de San Juan donde Jesús promete a sus discípulos que una vez que Él muera, el Espíritu de la Verdad permanecerá con ellos. Los anglicanos empezaron a cambiar el latín por el inglés. Esto, gracias a Dios, nos abrió otro universo musical. Después, cantaremos el Jesu, dulces y memoria. Yo me pregunto si alguna de estas obras llegas a ser cantada en la puerta de sus héroes en Mediopil. No tengo ni cura constancia. Pero imaginad la obra de niños, cantando allí, a Jesús dulce como alguien, resulta una imagen muy buena. Bueno, además, tampoco tengo constancia que esta obra será el Don Juan Luis de Victoria, pero normalmente se la pierde. No. No.